Grady Hendrix, muchas gracias por compartir este momento con nosotros en France 24. Gracias. Muchas gracias, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, esto me asombra, es enorme. No tenemos una exposición de libros como esta en Estados Unidos. Tuvimos una, pero ahora es mucho, mucho más pequeña. Así que esto es, wow, estoy un poco asombrado. Bienvenido a la Feria del Libro de Bogotá. Bueno, guía del Club de Lectura para Matar Vampiros, El Exorcismo de Mi Mejor Amiga, tienes algunos de los mejores títulos de libros que he visto. ¿Cómo los eliges y especialmente cómo eligiste el último, Cómo Vender Una Casa Embrujada? Sí, el título es tan importante, toda tu publicidad es tu título. A veces el título viene primero. Para El Exorcismo de Mi Mejor Amiga, mi editor no quería comprarme otro libro. Le daba ideas para esto, ideas para aquello. Y no, no, finalmente tuve este título, pero no el libro. Le dije, El Exorcismo de Mi Mejor Amiga. Él dijo, está bien, así que tuve que inventar un libro que coincidiera con el título. Y con este libro, el título llegó muy tarde. Como Vender Una Casa Embrujada, llegó muy, muy tarde. Y todavía no estoy seguro de que sea 100% el título correcto. Ok. Porque el libro es más sobre... El título hace que suene como si fueras a obtener consejos de bienes raíces. Como una guía. Sí, y tal vez sea útil si estás vendiendo una casa embrujada. Pero siento que puede crear una falsa expectativa de que si mi casa está embrujada, este es el libro que necesito para ponerla a la venta. ¿Crees que algunas personas en las librerías ven tu libro y piensan, es la guía que necesito? Sí, en Barcelona vino una periodista de un periódico económico para hacerme una entrevista sobre el mercado inmobiliario y los embrujos. Afortunadamente se me da bastante bien mentir, así que pude hacer la entrevista. Ella nunca leyó el libro. Y no sé si tiene que ver con decir mentiras, pero iba a preguntarte por tu carrera periodística. Claro, es muy parecido. Te toca hablar con mucha gente e improvisar, así que trabajaste como periodista durante muchos años. ¿Cómo empezaste a escribir ficción y qué es lo que te enamoró de la ficción? ¿Qué te hizo pensar eso es? Fue la desesperación. Fui periodista durante mucho tiempo en Nueva York. Hacía reseñas de libros, entrevistas a directores, cosas así, cosas muy ligeras, ya sabes, no como cubrir guerras. Y alrededor de 2008 llegó la crisis financiera. Todos los periódicos despidieron a todos sus periodistas freelance. Así que vi a toda la gente que conocía muriéndose de hambre en las calles, buscando trabajo, escribiendo por muy poco dinero. Y pensé, vale, ¿cuáles son mis habilidades? ¿Puedo hablar con la gente? ¿Puedo escribir a máquina muy rápido? Vale, probaré con la ficción. Y tuve mucha, mucha suerte. Fui a un taller de escritura durante seis semanas que realmente me hizo tomar en serio la escritura. Y luego, afortunadamente, mi esposa tenía un buen trabajo y podía mantenernos durante unos años. Y entonces los libros empezaron a ir cada vez mejor. Así que fue supervivencia. Además de ser un ex periodista y de tener el don de encontrar títulos pegadizos, hay otra cosa que te caracteriza, creo, y es que en tu escritura, humor y terror siempre van de la mano. ¿Es difícil encontrar este equilibrio? No, cada película de terror, los libros son un poco diferentes. Pero todas las películas de terror tienen chistes. Paso mucho tiempo escribiendo mis libros. Y del mismo modo que no quiero ser amigo de una persona que no tiene sentido del humor, no quiero escribir un libro sin sentido del humor. Y así es nuestra vida. Mi vida no es solo terror. Mi vida no es todo romance. Todas esas cosas pasan. Te pasa algo muy gracioso. Cinco minutos después, algo muy aterrador. Y por eso quiero que mis libros se sientan más como la vida real. Tu vida es una novela de terror con una novela de comedia. Y con suerte, una novela romántica. Esta es la forma en que el mundo se ve para mí. ¿Y es esto algo que quieres encontrar también en los libros que lees? Así es, no puedo. Si una película es demasiado seria o un libro es demasiado serio, siento que esa persona se está esforzando demasiado. Tal vez son un poco inseguros por dentro. Ya sabes, tienen que actuar. La gente, ya sabes, la mayor parte de nuestra vida la pasamos contando chistes. Contándole a la gente una historia graciosa. Decir, no vas a creer lo que me pasó hoy. Nos encanta contarnos historias. Y es muy divertido escuchar estas historias. Y quiero que mis libros se sientan como si alguien te hubiera parado y quisiera tener una conversación contigo y contarte esa historia. Y es tan bueno que quieres quedarte y escuchar. Con el éxito de tus libros, llegó la casi inevitable comparación con Stephen King. Y en lugar de preguntarte si es cierto o no, quería saber, a nivel personal, ¿qué es Stephen King? Bueno, tengo hermanas mayores y cuando era muy pequeño, escuchaba los discos que ellas escuchaban, leía los libros que ellas leían. Cuando van a la universidad, dejan libros y me preguntaba, ¿qué es esto? Los descifraba. Y una de mis hermanas dejó un libro de Stephen King, así que lo leí. Y significó tanto para mí cuando era niño que sentía que así eran los adultos. Ah, teniendo sexo, se lo comen los perros, están, ya sabes, están usando, están usando palabrotas. Ah, esto es lo que debe ser un adulto. A medida que me hacía mayor, Stephen King me interesaba menos. Pero entonces, hace muchos años, hice un proyecto como periodista para releer todo lo que había escrito en orden. Me llevó unos cinco años. Cuando empecé a hacer esto, y lo escribí para una revista en línea, cuando empecé a hacer esto, yo no era un escritor de terror. No tenía contrato, yo era solo un tipo. Pero cinco años más tarde, había ganado algunos premios, había publicado algunas novelas, y así fue un montón de cambios. Y la única cosa que siempre fue constante para mí fue un gran libro de Stephen King que tenía que leer. Así que se convirtió en un amigo imaginario para mí durante esos años, y nunca quise conocerlo en la vida real. ¿Eso es lo que te quería preguntar? No, con el imaginario nos llevamos muy bien. Es cierto que puede ser un poco peligroso conocer a alguien que realmente admiras. Sí, exactamente. ¿Cuántos escritores como él? Ha escrito 50 libros. Cada año hay un nuevo libro. Eso no es poca cosa. Puedes leer su primer libro y su último libro y ver cómo cambia la edición, cómo cambia la lectura. Tantas cosas cambiaron en este tiempo. Carrey cumplió 50 años en abril. ¿Quién tiene esa carrera? Tiene un nuevo libro a punto de salir. Muchos de los libros de Stephen King han sido adaptados a la gran pantalla y a series. ¿Y las adaptaciones cinematográficas de tus libros? ¿Ya ha habido una, cierto? Sí, el exorcismo de mi mejor amiga. Yo no estaba involucrado en eso. Los actores son bastante buenos. En las otras participo más como guionista o como productor. Y es muy, muy difícil conseguir que la gente de Los Ángeles se tome el terror en serio. Saben que hay dinero en el terror. Han visto a Jordan Peele. Ellos saben que esto puede hacer un montón de dinero. Así que se toman el dinero en serio. ¿Crees que hubo un antes y un después de Get Out? 100%. Era la primera vez que había una película de terror que ganaba mucho dinero y que la gente no se avergonzaba de ver. No sentían la necesidad de disculparse porque era muy inteligente. Pero después de eso, hablarás con un productor y te darás cuenta de que no le interesan las personas reales ni los personajes reales. Quieren el gore. Quieren al monstruo. Y me gusta el gore. Me gustan los monstruos. Pero me gusta que vayan acompañados de personas reales porque si no, no tienen sentido. Así que eso ha sido difícil, pero ya veremos. Para este libro, ¿el libro que estabas hablando con algunas personas para una adaptación? Sí, tenemos los productores y el director. Yo escribí el guión. Están reescribiendo el guión, pero esto es lo que pasa. Así que estas terribles muñecas estarán en las pantallas de cine, espero. Algún día. Embrujando a los niños. Va a ser bueno ver una película sobre esa historia. Será interesante. Leyendo los guiones que escribe otra gente o viendo las películas, siento como si uno de mis hijos se hubiera ido a la universidad y no lo viera desde hace mucho tiempo. Han crecido tanto y de repente aparecen y pienso, vaya, has cambiado, te has hecho algo diferente en el pelo, tienes más tatuajes, espero que sigas siendo la misma persona. Eso puede ser gracioso, me lo imagino, para un autor. Sí, todos estamos jugando con los mismos juguetes. Y aquí en la Feria Internacional del Libro de Bogotá vas a hacer un performance. Y alguien me dijo que tenías que aprenderte un texto en español para hacerlo. Sí, pido disculpas profundamente a todo el pueblo de Colombia. No merecen escuchar mi terrible español. Pero, no sé, hago estos programas en lugar de un evento de autor. Los eventos de autores son tan aburridos. ¿Hiciste un podcast, un one-man show? Sí, quiero hacerlo divertido. Así que esta performance es para hablar con la gente acerca de qué hacer si su casa está embrujada. Es muy informativo, pero tendrán que escucharlo en español. Será muy doloroso. Será como una película de terror para ellos. Y para terminar esta conversación, quería preguntarte si conoces algún cuento, alguna historia de terror de esta parte del continente, de América Latina, que te guste. Me gusta mucho Mariana Enríquez. Solo una de sus novelas ha sido traducida a inglés. Pero sus cuentos son realmente... Me han hecho sentir muy avergonzado de ser tan malo escribiendo cuentos. Realmente encuentro su trabajo. Es muy... El control que tienen en esas historias es realmente... Soy un estudiante. Bueno, Grady, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias. Y gracias a ustedes por su confianza. Sigan con nosotros a Imas Cultura en France24 y France24.com ¿Seguro? Gracias. ¡Seguro! 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 ¡Gracias!